Los científicos e investigadores preven que una tercera guerra mundial será por el agua. Ante esta realidad, los moradores de San Antonio de Pichincha, exactamente de las calles Miguel Beba y la Manuel Camacho, han advertido que serán ellos quienes iniciarán esta batalla. Aquí llega agua dos veces a la semana, a veces una sola vez. Sí, yo creo que sí, está próxima a empezar la tercera guerra mundial por servicio de agua. Los moradores por esta razón piden soluciones, ya que la forma de racionar el líquido vital por parte de la EMAPS, aseguran, es inhumana. Es una cosa injusta porque usted sabe que el agua se necesita para todo, mucho menos, o sea, más que todos los niños que están estudiando, tienen que ir limpios. Por los pocos minutos que se les permite acceder al agua han generado críticas descabelladas hacia la empresa encargada de brindar el servicio. Yo ya le cambié de nombre a la empresa, antes se llamaba empresa de agua potable, ahora se llama empresa de aire potable. Media hora de aire, donde el medidor se dispara, como usted no tiene idea, y media hora de un chorrito que no le sirve ni para bañarse, señor, discúlpeme. Ese es otro de los factores que son incomprensibles, pues en la planilla de servicio básico a los vecinos les cobran por agua potable y alcantarillado. Y si usted se fija bien, agua y alcantarillado es lo que menos tienen. Me cobran, me cobran de alcantarillado, más de cinco años que me están cobrando de alcantarillado y no tenemos el servicio. Nosotros aquí estamos con pozos sépticos, encima más, nos quitaron el agua. Nos dan dos días, nos quitan el agua, al siguiente día nos dan 20 minutos, otro día nos dan una hora y no alcanzamos, no tenemos donde lavar la ropa. Haciendo eco del malestar de los moradores, se solicita a LEMAPS dotar de suficiente recurso hídrico y sistema de alcantarillado a quienes viven en la zona. Pues nada lo están pidiendo de gratis. Informó Javier Rosero.